Vaya vistazas para empezar el día ¿Qué tal estás? Cansado Pero bien, feliz siempre Mira el tío Hola, eh Que vaya bien ¿Con qué te andas? Con el loco Chao Chao Un abrazo Gracias Gracias Chao Chao Venga, Max ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenos días Buenas noches Buenas noches Buenas noches ¿Cómo se llama este sitio, señor? Virgine Valsugana Yo creo que lo hubiera pronunciado casi igual que tú, más o menos Pues aquí estamos, buenas noches Como dice mi amigo Ya se sabe, en comentarios lo dejaron claro, no tenían dudas ¿Vas a animar hoy el cotarro bien? 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 Que andáis la hostia Hay un dicho que dice eso Cuando estás jodido música Cuando estás cocinando música Si estás bien música Y si tenemos música Más volumen Pues hoy vamos a darle más volumen Y vino ¿El qué? Y vino luego a la noche Perfecto Ya está La afición que viene por detrás Hoy puede que sea una de las últimas oportunidades para Fernando Hay que ir a gas, hay que ir a por ello A ver si tiene la suerte de su lado esta vez No tiene ningún problema ni mecánico Al final, ninguna caída ni nada raro Se la merece él, se la merece el equipo Dime, ¿qué pasa? No, dime tú ¿Con qué sensación te levantaste? ¿Con qué feeling? Te digo la verdad He dormido super La otra cosa, super Energía tope Chao Chao Tenemos aquí con nosotros A la agente de Govix ¿Yo? ¿Seguro? Eso no puede ser Andrea y Gino Eso es mentira Unos fenómenos ¿Con qué sensación te levantasteis hoy? ¿Cuál feeling? Con buen... ¿Sí, no? Sí Vamos a ver cómo se da el día ayer Vamos a ver Nos vemos Me acaba de decir Max Que hoy se van juntos Que te dejan a ti solo en el coche 2 ¿Qué te parece? Me abandona Una gran responsabilidad en un día como hoy Me parece Pues sí, me voy para adelante a chequear todo Hoy es muy importante Curvas, rotondas, viento Un poco de todo ¿No? Isletas Estrechamientos ¿Durante toda la etapa o solo el tramo final? Primero doy agua en el 30 Y luego me meto a ver los últimos 50 Si es que hacen de todo Hoy a nivel logístico se complica el tema Tenemos la firma a las 12 y 6 Sony 5 Callita al live Ahí lo tenéis Esto no está apagado ni nada Acaba de salir natural ¿Quieres cargar este todo? Me lo cargó el guaje Mira Eso, controla ¿Me quitaste la batería? Ahí, ahí, ahí Ahí está Cargado al máximo Le damos un toque Y se pone en super Ojo a Rojas Ojo Ojo que Rojas me paga Robo el patinete ayer Como habéis visto En el caso Que mientras firman los chicos Los autobuses se van a tener que ir Porque esa etapa al sprint Son 200 kilómetros ¿200 o algo? Por ahí, ¿no? ¿Cuál neutralizó? Con el neutralizado 200 kilómetros Me confirma mi amigo Gabriel José En el caso Que el autobús se va a tener que ir Y los chicos se van a tener que dar en la salida O venir a sentarse en los coches Y en la Uber Ya pasó en alguna etapa más esto Pero bueno Me gustó el cañita al like este Que me gustó Se agradece el apoyo Vale, piden fotos Pero no da tiempo Bueno chicos Pues nos vamos ya para la salida Ahí atrás viene Fernando Tomándose el café Tranquilamente Pues nada ¡Fernando! ¡Ánimo! Grande Fernando Tenemos entrevistas Ya se empieza a nublar otra vez Por favor que no llueva Por favor Por favor ¿Qué tal? Bien Bien Pero vean que estas bolorreas Hay un radio abierto Ahora sí Alguna enganchada También tenemos aquí al señor Ahí no es rubio Sí, no va más tío No va más tío No va más tío Eh, anch'io Tío ¿Veis a sentir que te lo paga? Tío 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 Interview Con Jeff Muchas gracias Gracias Max ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo te withstands? ¿Cuál? Gracias por ver el video Vamos a ver lo que sucedió hoy, Fernando, todo el mundo se apuntó a ti porque hemos estado cerca, pero todavía no hay ganas, ¿cómo ves el final de hoy en día? No, el final de hoy es súper bien, es muy bien, y luego vamos a ver lo que ha sucedido. Bueno, lo que toca, toca. No, lo que toca, toca. Malas duertas no hemos tenido porque si hubiéramos tenido malas duertas estaríamos en casa viéndolo desde la televisión. Entonces creo que poder estar acá, poder sentir buenas piernas para querer disputar hoy, tener el equipo que tenemos, que en el desayuno se levanta con un entusiasmo cada día, es particularmente bonito. Porque estamos corriendo de una forma de que queremos disputar las etapas, sabemos las condiciones de todos los corredores. Cuando hay que apoyar a Einer lo hemos estado apoyando, cuando me tienen que apoyar a mí me han apoyado, inclusive en las fugas. Hemos estado muy presentes, hemos corrido muy bien y no se nos ha dado como lo que merecíamos en todo este giro, pero bueno, hoy es otra oportunidad que esperemos que no se nos escape. Gracias. Grande Fer, muchas gracias tío. Gracias. Como os decía, el autobús tiene que irse, el control de firmas está aquí detrás, la zona de entrevistas está ahí, y habilitan toda esta zona, esta carpa, para que los corredores puedan estar sentados tranquilamente, hay agua para beber, tienen café. Están aquí como un periódico, están de lujo. Y eso luego, pues nada, te veo un meta, te veo, os lo comentamos. ¡Que tengáis buen día chicos! ¡Einer! Ya estaría chicos. Como veis, siguen subiendo al control de firmas la gente que ya termina aquí, me tengo que ir a la V, porque si no a mí me matan, no puede llegar a tiempo. Y... y es curioso. Pero está curioso, la verdad que están bastante cómodos ahí, bastante guay. ¡Chao! Un mojollón de policía, como veis. ¡Chao! Mirad chicos, han hecho salir a los buses antes, y los tienen ahí parados, cortándolos por la carrera, porque pasa por aquí, y los tienen esperando para nada. O sea, para nada no. Salieron antes, para nada, mejor dicho. Ahí está, mira, mira el del chumbo dando marcha atrás. Vaya... vaya lío tú. Mira como negan con la cabeza. Al final es una putada, porque le meten prisa al staff, a los chavales. No pueden volver a estar ahí tranquilamente antes de que salga la etapa. Los nuestros, por ejemplo, más de 30 minutos tuvieron que esperar ahí en las sillas que os enseñé. Y es una putada, porque no está sirviendo para absolutamente nada. Pensabais que nos íbamos a olvidar de la lluvia hoy. No, pues el no. No. Kilómetro noventa y cuatro con cuatro, hora de comer. A ver, a verlo. Pollo y mostaza, eh. resulta que me habían preparado bocadillo igual pues lo que hice fue echar el pollo a la ensalada pero nos mantenemos en las ensaladas al menos hasta mañana mañana el Borja está con el antojo de que paremos a comer por ahí nos lo merecemos también un día, ¿no? riquísimo el primer día la furgo esta hacía gracia y ahora ya, Gaby es un compañero tan guay cuando nos paramos a comer ¿qué pasa? nada, nada, el sanitol tengo las manos de haber comido la ensalada ¿qué huele? quita eso gelatería, ese es el sitio acabamos de comer como habéis visto, pues ahora toca el postre voy a invitar yo por una vez a los chavales el que no invita nunca es Gaby, Borja sí que se estira ¿eh? normalmente, pero... Gaby claro que Loren como no viene ni a las salidas ni a las metas pues lo encargó a Gaby vamos a enseñaros la furgo por dentro, mirad estas son las furgos que os he enseñado de pasada mil veces en los videoblogs son furgonetas que van parando a lo largo del recorrido con merchandising ¿veis? un pack de 10 euros, otro pack de 15, 15, 20... mirad, diferentes tallas, diferentes productos, un poco de todo y el señor que las vende, bueno, uno de ellos, porque ahí hay otra furgoneta pues no hemos podido comprar porque solo aceptan pago en efectivo, os podéis imaginar y no llevamos efectivo, pero bueno, seguro que los cafés y los helados los puedo pagar con tarjeta con carta mira esa pero... como no es de otra manera, no somos el único equipo que para a por un helado o a por el postre tenemos ahí a los compis del Bahrein, lo más seguro que esté Ibai, que es muy amigo de Gaby y de Borja vamos a ver si andan por aquí vaya efectivamente aquí está si me preguntáis si los cafés aquí están en verdad tan buenos o solo fama también, no están mal y de precio pues tres cafés, dos maquiatos y uno largo de café con un poco de leche ¿y esto? ocho euros qué barato te salimos, Pablo ¿sabes aquí le salimos baratos, no? al Gaby el Gaby el cabrón no gasta ni bromas, perdón casi se ahoga el Borja comiendo esto porque por dentro está como relleno ¿qué era? ¿café o qué era lo que llevaba? era el licor ese que se lo tenía el clamecito licor, eh, a lo loco, oye muy rico muy rico no me ha grabado bueno café y postre listo chicos para currar un poco, ¿no? ya es hora dos y media y sin hacer nada por eso no sé, puede ser una hora o una hora es lamentable, pero bueno jajajaja como veis hoy al ser etapa llana con final del sprint la gente se lo está tomando con un poco más no de calma, pero sí que a nivel de auxiliares van más tranquilos no, es mucho más sencillo a nivel logístico mucho más sencillo llegar y por ejemplo, os voy a enseñar ahora a los compañeros del DSM tienen una nevera preparada con pizza encima que han debido de comprar para meter en el coche 1 o en el coche 2 o sea, está ahí detrás no se os fijáis nevera estilo playa y caja de pizza para que coman en condiciones en el coche que quieren, tienen hambre de rueda hay otros equipos que incluso están preparando las medias con hielo para que los corredores se metan en la espalda, pero en verdad no hace tanto calor, nosotros no las hemos preparado pues por eso, porque hace calor pero se está bien, incluso dan un poco de lluvia en meta como veis, Gaby tiene mucha relación aparte de con los autobusleros con los auxiliares que hay de otros equipos es un Relaciones Públicas Nato se le da muy bien y... ¿ves? la están saludando y quedan conmigo es que no para, no para es el alma de la fiesta es bombero además pero no es auxiliar en Francia puede ser... bombero y auxiliar él es fisioterapeuta fisioterapeuta, bombero y auxiliar de... madre mía un minuto y algo lleva a la fuga esa es nuestra vida como veis hay muchos auxiliares españoles en otros equipos un día deberíamos hacer un vídeo viendo cuánta gente española hay en diferentes equipos World Tour auxiliares por el mundo auxiliares por el mundo esa es, me gusta, me gusta voy a intentar enseñaros una cosa porque me ha comentado antes Gaby que el auxiliar que está ahí sí, 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 sí el auxiliar que está ahí de Astana es como que lanza las bolsas así Gaby, voy a... llama, llama voy a acercarme a él yo creo claro, claro él los... así les dice dónde está lleva toda la vida en plan... hace círculos... flipate acabo de verlo ahora un segundo no lo había visto nunca pensé que era una broma de Gaby lo normal es estirar el brazo así y ya está, ¿no? con la bolsa, pues... no, no... tocado y hundido bueno, pues aquí llevamos... aquí llevamos a los chavales hay que ir moviéndose poco a poco vaya hostiazo que le dio el de la Astana al fotógrafo madre mía hola hola habéis vendido todo, ¿no? todo ¿qué haces en tu show? ahí tenéis al fenómeno ok a la derecha subía el vídeo en una hora y media con la cobertura de aquí bueno, a Gaby le estaban mandando la parte del recorrido final al coche 1 y al coche 2 para que sepan un poco que tengan la información de los badenes que hay por donde sopla el viento y todo eso bueno, igual yo aquí adelantando trabajo y yo un helado la última vez también, ¿no? y yo un helado ¿quién es? él es Peppa y yo, Belino me ha adelantado, yo Peppa eres tú Peppa y Abelino, tú me ha adelantado, yo me ha adelantado yo me ha adelantado yo me ha adelantado mi calor P Scampa yo me ha adelantado Gracias.